Hoy vamos a juntar dos ingredientes que a mí en la cocina me encantan. Las carrilleras de cerdo y el vino tinto. Si lo juntamos, ¿qué tenemos? Una maravillosa receta de carrilleras de cerdo glaseadas al vino tinto con una compota de manzana. No os lo perdáis porque os voy a decir exactamente cómo preparar este plato. ¿Dónde? Aquí. Hasta luego.